Finalmente, la destrucción del Estado de Derecho ha derivado en una situación social tan trágica que estamos viendo foco de protesta social en todo el país. Río Caribe, Upata, Guanare y otras poblaciones se han lanzado a las calles agobiados por el hambre causada por una tiranía despiadada bajo una supuesta revolución socialista que ha acabado con la economía del país. La realidad es que en Venezuela la gente está protestando porque no tiene nada que comer. ¿Cómo pedirle a una madre o un padre que no salga a protestar si no tienen comida para darle a sus hijos? El salario mínimo no es suficiente, eso es una burla. Y protestar es un derecho, una obligación en un país donde las autoridades se han apartado por completo de la Constitución. Y si el pueblo, con su sabiduría, decide protestar y actuar con determinación en las calles, lo está haciendo porque no ha sido escuchado, porque ha sido abandonado y traicionado y porque no tiene otra salida para hacer entender a la tiranía que no está dispuesto a seguir soportando tanto abuso y corrupción. La protesta social debe y tiene que ser utilizada para restablecer el orden constitucional, lo que se traducirá en el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado para que garanticen salarios dignos que nos permitan comprar los alimentos que necesitamos y no los que nos impongan. Que llegue el agua a los barrios, que se respete la propiedad privada para que los inversionistas tengan seguridad jurídica y generen empleos dignos, que los campesinos y los productores no sean expropiados, que haya separación de poderes, que tengamos funcionarios en los cargos públicos electos de acuerdo con la Constitución y la ley, que el país vuelva a funcionar con normalidad, que haya orden, una Venezuela en la que las reglas sean claras y donde el ciudadano no sea tratado como un enemigo del sistema. Hermano venezolano, exigir lo que nos pertenece es nuestro derecho y si avanzamos decididos y con fuerza, la victoria estará cerca. Hermano. 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 ¡Gracias!